El peaje de la AP9 subirá un 9% el próximo año. PP, BNG y los transportistas gallegos rechazan este incremento. El presidente de la Junta, Alfonso Rueda, asegura que es una decisión política del Gobierno central y solicita que se congelen los peajes. Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reclama al Gobierno que no acepte la propuesta de Audasa para subir los peajes. Mientras, la delegación del Gobierno en Galicia apela a escuchar las propuestas de la empresa. Los avances en las obras de la segunda fase de las rampas permitirán que este viernes por la tarde la Gran Vía recupere carriles. Así se reorganizará el tráfico para que puedan circular dos carriles en cada sentido. El tercero seguirá todavía inutilizable debido a las obras. Una viajera del tren que hacía su recorrido entre Madrid y Vigo fue encontrada muerta en su asiento a la llegada a la estación de que estaba endormida y no se percataron de que había fallecido hasta que se vació el vagón. Todo apunta a que la mujer, de 66 años, habría fallecido durante el trayecto a consecuencia de un infarto. El Espacio Sirven de Vigo ha inaugurado una exposición para reivindicar el legado de Guillermo Monroy en el 40 aniversario de su fallecimiento. Estas diez obras son una muestra de la huella que ha dejado el artista. Así lo explica el comisario de la exposición, Ángel Cerviño. Nosotros que hemos hecho aquí en esta selección de diez obras, pues tratar de que de un vistazo entrando en este pequeño espacio se entienda lo que era Monroy. O sea, tenga al menos una primera intuición de lo que significó el trabajo de Monroy en el contexto del nacimiento de Atlántica y la renovación plástica de toda la pintura gallega y también la española en esos años de la transición. El Celta avanza cómo va a celebrar su centenario el próximo año. En la presentación se dio a conocer el cartel conmemorativo elaborado por el artista gráfico José Bizoso y del que solo se han editado 1.923 copias. También se presentó la marca del centenario, obra del diseñador Javier Blasco. Para ocasión, que celebre a vida donoso celta, que poña ouro a o centenario, e que lembre a todos que estamos de celebración. Música Música